La Biblia En un 0,2 hay una explosión y se va al carao todo el planeta Esa noche te aconsejo que te borrache para que entre en coma profundo Ahí por lo menos yo he sobrevivido a los anteriores fines del mundo Una tarde en Cádiz puse trompeta en el tropa diga Pero fue una falsa arma y era la banda de los bolillas En verdad me la trae floja que el fin del mundo sea evidente Y si llego de milagro al final de bien ya me pego con un canto en los dientes Era sido el reino de Cádiz también conocido como la Tacita La ciudad de la puerta de tierra donde las que reinan son las mojarritas Chiquitita escondida en los mapas de los continentes La vieja más guapa de todo occidente Y bendita la suerte que tengo de ser gaditano y de ser un coprero Que lleva su nombre por el mundo entero